Corrientes en Noticias La mejor articulación para la salud es con cada barrio y con los vecinos. Lo dijo Camago Espínola al dar la bienvenida a Corrientes, a profesionales y funcionarios reunidos en el encuentro del programa Médicos Comunitarios que el Ministerio de Salud de la Nación realizó en la capital. Lo acompañó el coordinador del programa oficial, Dr. Gustavo Orsi, quien coordinó la jornada de trabajo apuntada a mejorar la articulación para la atención de la salud de los vecinos de toda la provincia. De este modo, Camau se refería a la necesidad de implementar mejores políticas sanitarias para los correntinos. Este plan de Médicos Comunitarios que lleva adelante el Gobierno Nacional tiene como objetivo fundamental la prevención, fortalecernos sólo de aquellos que tenemos la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de poder articular todos estos programas, estos proyectos o estas posibilidades que nos da el Gobierno Nacional y fundamentalmente tomar las decisiones correctas a la necesidad de nuestro pueblo en cada uno de los correntinos, como ciudadanos, como correntinos y como políticos. Si hay algo que nos moviliza y nos preocupa, es la situación de la salud, donde indudablemente tenemos que fortalecer y trabajar en conjunto, tanto el Gobierno Nacional con sus políticas, como el Gobierno Provincial que tiene que llevar adelante política de Estado pensando en la salud para revertir todas las necesidades que se tienen, no sólo en las inversiones que hacen falta en nuestro hospital, en nuestra sala, sino también, por supuesto, en una política de Estado hacia el futuro. Y como municipio, aquellos que tenemos hoy la posibilidad de gobernar, fortalecer y tomar las decisiones y acompañar, no sólo de nuestro espacio, sino también articular y generar todos los espacios necesarios para que esta política de Estado sea exitosa. Con más planes de obras, Corrientes avanza hacia las 650 nuevas cuadras de pavimento en cuatro años. A través de una serie de programas nacionales y con recursos propios, la gestión de Camao Espínola inició obras de pavimento nuevo que permitirán a Corrientes contar con 650 cuadras más de infraestructura vial. De ese modo, en la capital se redujo de 1.000 a 200 metros en promedio la distancia de los vecinos hasta la primera calle con asfalto. Camao Espínola destacó que los trabajos no sólo generan más accesibilidad y calidad de vida, sino que también reactivan la economía y generan puestos laborales. Esto fue Corrientes en Noticias.